Cada 16 de octubre, desde el año 2006 y por iniciativa de la Federación Internacional de Panaderos y Pasteleros, se celebra el Día Mundial del Pan, con el objetivo de recordar a este alimento que acompaña a la humanidad desde las culturas más antiguas. Esta fecha fue instaurada para honrar la rica historia del pan y contemplar su futuro, además de reconocer la labor de los panaderos y fomentar el diálogo acerca de los diversos ingredientes que dan vida a tantos tipos de pan. El pan es una comida indispensable en el desayuno de diversas familias, ya sea con gluten o sin él, elaborado con masa madre o por métodos tradicionales. Este alimento ha sido un pilar en la historia global. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada año el ecuatoriano consume cerca de 20 kilos de pan. De acuerdo al INEC, del volumen de alimentos que se compra en el hogar de bajos ingresos, el 6% es pan y en una familia de ingresos altos es del 5%. Por su parte, la encuesta estructural empresarial del INEC menciona que cada año la industria panadera comercializa aproximadamente 48 mil toneladas de este producto. Según la información otorgada por el gremio panificador, existen más de 9 mil panaderías de barrio en todo el país. El precio del pan popular ronda entre los 15 centavos y luego se puede encontrar de todo precio, según el tipo de pan, las mezclas y los sectores de cada ciudad. En la conmemoración del Día Internacional del Pan, se destaca la profunda conexión que existe con este alimento tan versátil. Si bien la temporada nos trae las tradicionales guaguas de pan, es evidente que a lo largo del año las distintas variedades como el enrollado, los cachitos, las empanadas, entre otros, son muestra de la rica diversidad panadera que los ecuatorianos disfrutan diariamente. Gracias. Gracias. Gracias.